Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Este video es especial, es especialmente para mis suscriptores que son de Venezuela. Primero que nada, les envío un fuerte abrazo y un caluroso saludo. Hago este video ya que me escriben bastantes personas de Venezuela y siempre me preguntan lo mismo, ¿qué es la página que mejor funciona para Venezuela? Y bueno, como yo les he comentado, yo soy de México, no soy de Venezuela, entonces me cuesta un poco de trabajo saber qué páginas les funciona a ustedes y por ello me di a la tarea en mi grupo de referidos de Facebook. Les pregunté a varias personas qué páginas son las que más les funcionan. También les estuve preguntando por el chat a varias personas que son de Venezuela y que me escriben y les pregunto cuáles son las mejores páginas para yo poder recomendarles a ustedes las mejores páginas para Venezuela y espero que este video les sirva para que puedan estar ganando dinero en internet. Me comentaron que hay muchas páginas y que la mayoría de estas páginas funcionan, solamente que todas requieren muchísimo trabajo. Ustedes tienen que hacer un poquito más de esfuerzo. En algo que sí hay que hacer hincapié es que ustedes tienen que conseguir referidos de otros países porque el click en lo que es Venezuela está muy mal pagado y también casi no les salen encuestas, entonces ustedes tienen que trabajar muchísimo más que cada uno de nosotros de otros países. Tienen que trabajar el doble, pero también sabemos que el dólar está bastante alto y para ustedes les funciona muy bien, entonces yo les recomiendo que trabajen estas páginas. Algo que yo siempre les digo es que trabajen 50% en las páginas y otro 50% en conseguir referidos. Para todas estas páginas se pueden conseguir referidos y si consiguen bastantes referidos entonces van a aumentar sus ganancias. Hagan un canal de YouTube. Yo sigo a muchos venezolanos que tienen sus canales en YouTube y la verdad les va bastante bien, ganan muchísimo más de lo que yo gano. Entonces si ustedes también hacen su canal, si hacen una página en Facebook y también un blog van a poder ganar bastante también ustedes y van a poder salir adelante de esta crisis que está pasando su país. Vamos a empezar con las páginas que les recomiendo. Vamos a empezar por la página de Clickesteria. Clickesteria es una PTC en la cual se tienen que ver anuncios. Es una muy buena página, pago por click y también hay algunas otras ofertas y también se pueden rentar referidos. Todas estas páginas que les recomiendo las tengo agregadas al canal y van a poder buscar los tutoriales para que puedan empezar a trabajar con ellas. Otra de las páginas PTC que me mencionan que va genial para Venezuela es esta página de Neobux. El pago por el click de estos anuncios es bajo. Realmente no se gana tanto en esta página en cuanto a click. Solamente hay que visualizar los anuncios y con eso ya estaríamos ganando, pero el click no es muy bien pagado. Lo importante en esta página es tener bastantes referidos y también estar viendo los anuncios constantemente. Y sí se pueden también rentar algunos referidos, pero pues hay que buscar referidos activos porque en esta página muchas personas se desesperan y la abandonan, pero es una página que lleva pagando ya muchísimo tiempo. Otra de las páginas que también es una PTC pero que tiene bastantes anuncios para ver es esta página de MUDED. Es una página en la que se gana en euros, pero la verdad va bastante bien esta página. A mí me gusta mucho y se pueden generar grandes ganancias con esta página si la trabajan y también si recomiendan personas, se puede hacer una red tan grande en la que pueden ganar hasta 250 dólares en un mes, pero sí requiere bastante trabajo al inicio y estar haciendo todas sus tareas diariamente. Aquí están las tareas que se tienen que hacer. También está la radio y compartir esta publicación en Facebook. Otra de las páginas que me parece que es de las que mejor les va a los chicos de Venezuela es esta página de Colotibablo. En esta página se pueden ganar muchísimos dólares. Sí se está trabajando diariamente. He sabido de gente que ha ganado hasta 9 dólares diarios porque se hacen multicuentas y trabajan en varias PCs y yo veo que recomiendan a muchas personas y en esta página ganan bastante dinero. Aún no recomiendan personas, se puede ganar bastante resolviendo captchas. Les recomiendo que instalen la aplicación de Chromium o de Comodo para que puedan estar haciendo los captchas más rápidos con estos navegadores, pero va genial esta página de Colotibablo para las personas de Venezuela. Otra página que es para resolver captchas es esta página de TuCaptcha. Aquí en TuCaptcha se puede ganar también por lo que son afiliados y también por nuestro trabajo de estar resolviendo los captchas diariamente y sus pagos son muy rápidos. Es otra página que les recomiendo. Otra de las páginas que recomiendo es esta página de Spotify. Yo casi no la trabajo porque sí hay que estar haciendo muchos tutoriales. Al inicio hay que trabajarla muchísimo, hacer todos los tutoriales y con el tiempo se van viendo las ganancias porque al inicio no mandan tareas pagadas. Yo he sacado un poquito más de un dólar en esta página. Ahorita estoy en cero porque los viernes pagan y ya me pagaron a mí, pero también no me salen ya tantas tareas ya que casi no la trabajo. Entonces yo veo que muchas personas de Venezuela la trabajan muy diligentemente, están mucho tiempo aquí y ganan bastantes dólares, ganan muchísimo dinero con esta página y por ello la recomiendo. Otra de las páginas que veo que les va genial es esta página de Snuckles y esta página hermana de Snuckles es esta página también de Big Mac. En estas dos páginas son para ver videos y se puede ganar bastante dinero. Yo he visto que hay venezolanos que han ganado bastante dinero con esta página. Por eso yo creo que es de las mejores páginas que pueden trabajar para ganar dinero a PayPal y por eso yo son de las que mayormente les recomiendo a ustedes de Venezuela que trabajen estas páginas. Como les comento también tienen que conseguir muchos referidos para esta página. Para estas dos páginas consigan bastantes referidos de otros países y van a poder aumentar también sus ganancias. Trabájenla pacientemente y van a poder ver los resultados de estas dos páginas. Una de las páginas donde veo que han ganado más dinero personas de Venezuela es esta página de Yonla. Esta página es una página de inversión. Aquí se requiere hacer la compra de un GetResponse y también la compra de un dominio con hosting y por ello más o menos tendrían que pagar unos 36 dólares, pero lo pueden hacer por medio de PayPal y ya con eso podrían entrar a lo que es el sistema de referidos. Simplemente por referir personas van a ganar de 2 a 4 dólares por referir y que se registren y las personas que se conviertan en VIP ganan hasta 15 o 20 dólares ustedes por referir personas. He visto venezolanos que ganan hasta 700 dólares con esta página de Yonla. Es una de las mejores inversiones que creo que pueden hacer, pero obviamente tienen que estar trabajando en conseguir referidos. Y finalmente lo que es esta página de ClickSense. Me escriben muchas personas de Venezuela que no les salen encuestas, entonces esta página no es para contestar encuestas porque en Venezuela no salen, pero lo que sí salen son estas mini tareas. Si ustedes saben un poco de inglés y también se pueden buscar lo que son tutoriales en internet de cómo hacer estas mini tareas, pueden ganar muchísimos dólares. Yo he visto personas de Venezuela que ganan bastante dinero con esta página simplemente haciendo las mini tareas. Todo esto requiere pues bastante esfuerzo, pero finalmente si se aplican realmente van a poder generar grandes ganancias en esta página y se imaginan si hacen un conjunto de estas páginas y las trabajan. finalmente yo creo que van a poder ganar bastante bien y en algún momento van a poder tener un ingreso fijo que ese es el objetivo de trabajar en internet. Eso es todo por este video y nos vemos.